Para ver que si hace 5.000 años en este lugar donde se concentran las estructuras sirven como campo agrícola. Ustedes pueden observar claramente en el perfil de que este espacio no se presta para la agricultura, por la cual quedó descartado. No toda la agricultura, estos pobladores la realizaron en el valle. Y también otra cosa que les quería mencionar, esa especie de cubículos que nosotros hemos observado, para un último momento, el constructivo llegó hacia la parte alta. No se menciona de que un posible huayco almacenado detrás de las dunas, estaría rompiendo parte de la estructura del anfiteatro y estaría dividiendo la ciudad de Caral en dos grandes mitades. ¿Por qué se menciona esto? Miren ustedes detrás de ustedes, no se puede observar ningún roto, ¿cierto? Miren ustedes acá, aquí tenemos la continuación, o serán ustedes aquí en la parte alta, está la continuación. Miren ustedes en la parte baja todavía tenemos piedras caídas que correspondían a un muro.